Ahora, otro elemento importante que hemos dado seguimiento, como ustedes conocen, aquí mismo lo hemos presentado periódicamente desde el 30 de agosto, es la preocupación que pueden tener de manera absolutamente importante y también legítima madres, padres de familia y otros familiares respecto a sus hijos que van a la escuela. Al momento en que se abren las escuelas, surge la inquietud de que las escuelas pueden ser un espacio en donde los contagios proliferen rápidamente. Esto es importante tenerlo en el contexto adecuado, no hay duda que donde puede haber congregación de personas puede haber contagios, pero si comparamos a las escuelas con múltiples otros espacios de uso público donde concurren tanto a personas adultas como niños, niñas y adolescentes, las escuelas no son de manera particular centros de contagio. Y esto lo vemos en esta gráfica, la siguiente, que hemos estado presentando a ustedes periódicamente. Lo que se ve en esta gráfica es cómo a lo largo de varios meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre inclusive, fue bajando el número de contagios en niños, niñas y adolescentes, conforme se reducía la epidemia. Esto a pesar de que el 30 de agosto se abrieron las escuelas, es decir, abrir las escuelas no tuvo un impacto en producir más contagios durante ese periodo, septiembre, octubre, noviembre e incluso diciembre. Ahora tenemos un rebrote, un repunte de los casos COVID, fundamentalmente a expensas de la variante Ómicron y la pregunta natural es, ¿en las escuelas es porque se abrieron las escuelas? Lo que nos muestra la evidencia es que no, porque el momento de repunte de la epidemia de COVID-19 también en menores de edad ocurrió en el periodo en que estaban de vacaciones, es decir, no fue por abrir las escuelas donde empezaron los contagios, durante las vacaciones que están mostradas ahí en esa sombra que dice vacaciones, es cuando empezó, al igual que en adultos, la epidemia a repuntar. Y uno pensaría si las escuelas además producen una mayor proporción de casos en las poblaciones escolares. La respuesta de la evidencia también es no, el porcentaje de casos de COVID-19 en niños, niñas y adolescentes se ha mantenido estable a lo largo de toda la epidemia. Es lo que se muestra en el recuadro con los números, donde pueden ver para tres categorías de edad, 0 a 4, 5 a 11 y 12 a 17 años, cómo el porcentaje se ha mantenido considerablemente siendo minoritaria la afección en esa población joven y de niños y niñas comparado con el resto de la población. Entonces, la escuela no es el sitio en donde mayormente ocurren los contagios y de hecho en el monitoreo conjunto que hacemos con la Secretaría de Educación Pública a cargo de la maestra Delfina Gómez, vemos que una cantidad importante de los contagios en niños, niñas y adolescentes ocurrió fuera de la escuela, fuera de la escuela, en todos los demás espacios en donde pueden estar niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por haber visto este video, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, nada más ve a la campana y ponle todas, que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho, bye. Gracias.